saludos 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 hola buenas mi nombre es manuel trinidad yo vivo en atlantic city new jersey este los escucho todos los días en los segmentos que ustedes suben a las redes especialmente youtube yo le doy like me informo día a día por el trabajo que ustedes están haciendo durante mientras voy manejando en mi camión que trabajo haciendo delivery un camión por estos lados excelente trabajo señores les felicito y gracias por todo gracias muchas gracias